Aquí en esta mañana, aquí en Clínica Salto, donde hay un momento muy especial. Bueno, nos van a contar quienes están presentes el porqué de nuestra visita. Muy buenos días. Buenos días a todos. Nos encontramos acá porque hace un año nos habíamos comprometido a renovar la terapia intensiva de Clínica Salto. Y fíjense, un año más tarde no solo se renovó, sino que se hizo desde cero con toda la tecnología que no tiene nada que envidiarle a ninguna terapia intensiva de la zona. Esta terapia además va a llevar el nombre del doctor Néstor Roncayo y estamos realmente muy felices por todo esto. Bueno, la importancia, obviamente como siempre decimos, ojalá que nadie la necesite, ¿no? Pero bueno, la importancia también de tener en nuestra ciudad, de contar en nuestra ciudad con un equipamiento de este tipo. Sí, muy muy importante. Nosotros creo que lo necesitábamos, creo que la clínica necesitaba contar con esto, es como un salto de calidad importante. Y bueno, nada, esperamos, no es para nosotros, digamos, sino es para toda la población. Hace un año atrás, este directorio compuesto por los doctores Rolando Blasevich, Fernando Truzzi, Franco Malagamba, Marcelo D'Alonso, Hugo Castaño y Federico Jiménez, inauguraba la nueva sala de quirófano. En ese momento nos comprometimos a remodelar la terapia intensiva. Hoy es un objetivo cumplido y superado, dado que se hizo completamente nueva e incluso funciona en el primer piso, a pocos metros del quirófano. Esta sala de terapia intensiva cuenta con un equipamiento de última tecnología. Está compuesta por seis camas eléctricas, multicomando, monitores multiparamétricos que funcionarán en serie, respiradores para asistencia respiratoria mecánica de los pacientes, bombas de infusión para cada cama, paneles con oxígeno y aire comprimido central, un aislamiento vidriado para casos de COVID u otras enfermedades infectocontagiosas, dos lavabos dentro de la sala, calefacción central frío-calor, piso antideslizante, cámaras de seguridad, baño privado para el personal y departamento para el médico de guardia, que está compuesto por una habitación, una kitchenette y un baño privado. Esta terapia intensiva lleva el nombre de un médico que recorre los pasillos de la clínica desde el año 1983, donde funcionaba la antigua institución. Allí realizaba guardias, consultorio externo e incluso atenciones de pediatría. Ejerció su especialidad de anestesista desde el año 1983 al año 1989. Fue jefe de diálisis desde el año 1989 a 1999. Es el jefe de terapia intensiva desde 1983 a la actualidad e internista de clínica Salto desde el año 2013. Tiene como especialidades clínica médica, medicina familiar, anestesiólogo, nefrólogo y terapia intensiva. Un hombre apacible, de pocas palabras y voz baja, tímido, pensante, dedicado y comprometido. Trabajador, cumplidor, formador de equipos de salud. Un médico que se puso al hombro la pandemia y le dio pelea. En honor a su trayectoria, esta terapia lleva el nombre doctor Néstor Roncayo. Bueno, como les decía, esta terapia no se hizo sola. Para esto intervino alguien esencial, el arquitecto Fernando Olives, que supo interpretar las necesidades del sector y que además le supo poner su propia magia. El doctor Fernando Truzzi vieron que toda obra necesita de un arquitecto y un jefe de obra. En este caso, el jefe de obra ha sido el doctor Fernando Truzzi, que ha coordinado todos los servicios técnicos, los tiempos de obra, se ha dedicado con esmero, ha sido detallista, incansable, incisivo, de gran empuje, le ha quitado mucho tiempo a su familia. Lo hemos visto aquí los fines de semana, incluso con su mujer, la licenciada Andrea Lucero y su hija, ayudándolo y acompañándolo en los momentos que él estaba acá haciendo algunas de las actividades de la terapia. Tanto así que nos cansó a todos, pero bueno. Gracias, gracias Fernando. Al doctor Franco Maragamba por estar detrás de cada convenio para lograr que se pueda reunir el dinero necesario para esta inversión. ¿Dónde está Franco? Se fue, está operando. Alguien que ha sido el motor y ha sido quizá el factor más humano que tiene Clínica Salto. Estoy hablando de nuestra gerente, Sandra De Sico, que ha estado detrás de cada detalle, mediando, interviniendo, reclamando, solucionando tanto lo económico como lo humano. Así que, gracias Sandra. A la jefa de enfermería, Natalia Morales, que ha insistido en la capacitación del personal para que pueda desempeñarse aquí en la terapia intensiva, y que todo el fin de semana ha estado detrás de todos los detalles estéticos que vemos en la terapia. Gracias Nati. A todo el personal en general, enfermeras de todos los sectores, personal de administración, control de ingresos, personal de cocina, limpieza y lavandería a cargo de su jefa, Graciela Martino, personal de farmacia, médicos en general, porque cada eslabón es necesario para poder construir esta cadena. Un agradecimiento muy especial a Miguel Ángel Tapia, delegado gremial del Sindicato de la Carne, que se ofreció desde un inicio a ayudar en todo momento, adelantando facturación y poniéndose a disposición en pos del bienestar de todos sus afiliados. Agradecemos también al padre Iván, de Parroquia San Pablo, y a la pastora Nora Fur, por la bendición esta mañana de la sala de terapia intensiva. Y a todo, por supuesto, el directorio en general. Este es el claro ejemplo de que, con una buena gestión, una administración comprometida, responsable y una mirada conjunta en el objetivo y no en las individualidades, se obtienen los mejores resultados. Esta terapia no es para nosotros, está dirigida a todo el pueblo de Salto. Y quiero hacer un agradecimiento especial a los técnicos que han trabajado incansablemente, que pertenecen a Clínicas Salto. Estoy hablando de Juan Danura y de Ricardo Rufino, que han trabajado fines de semana, horas extra, feriados. Gracias, chicos. Sin ellos, esto no sería posible. Así que, muchas gracias. Gracias.